¡Ay! Un delincuente venezolano ha sido capturado por los vecinos. Prometieron hacer justicia con sus propias manos y eran víctimas de la delincuencia y cumplieron. Vecinos de la urbanización San Martín en Comas atraparon a un hombre dentro de una casa, quien presuntamente había ingresado a robar. ¿Por qué te han amarrado? No, pero el nombre no... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vas a hablar o no? No, no, no. ¿Cómo has entrado? El joven extranjero fue atado a un poste por los vecinos, quienes lo golpearon para que delatara a sus cómplices. ¿Por dónde se ha entrado? ¿Por dónde se ha entrado? Me agarraron a aquella... ¿Por dónde se ha entrado? Por acá o por otro lado. ¿Cómo se ha entrado? Posteriormente, agentes de la comisaría La Pascana acudieron al lugar para liberar al sujeto. Sin embargo, este no podía mantenerse en pie, pues se encontraba en estado de ebriedad. ¿Quién es que no lo puede parar? ¿Una tijera? Está borracho, creo. Está borracho, pero se ha metido en la casa y se cree gato. Los vecinos de este sector le han advertido a todos los delincuentes que traten de robar, que correrán la misma suerte. ¡Ah, levantame! ¿Quién es que no lo puede parar? Entra.